El cáncer oral puede detectarse a tiempo siempre que contemos con la ayuda de los pacientes. De la misma manera que las mujeres deben realizarse una autoexploración de la mama, a partir de los 40 años es conveniente hacerse una autoexploración de la boca. La autoexploración cada seis meses es la mejor herramienta en la lucha contra el cáncer oral. Si existen signos sospechosos, no lo olvides, consulta con tu dentista. Un diagnóstico a tiempo aumenta enormemente las posibilidades de un tratamiento eficaz. Empezamos con la palpación de la simetría del cuello. Se hará simultáneamente con las dos manos para comprobar los dos lados a la vez. Seguiremos con una palpación submandibular en cada lado. Además, no debemos olvidar explorar la movilidad de la nuez. La exploración de los labios y encías también es importante. Apartamos el labio, observamos y palpamos la cara interna de ambos labios, además del color y volumen de las encías. Lo mismo hacemos en las mejillas. Las apartamos introduciendo un dedo índice y repetimos la maniobra, observar y palpar. La exploración del paladar también es fundamental. Con el dedo índice buscaremos nódulos o aumentos de volumen. Por último, observamos y palpamos la lengua y el suelo de la boca, comprobando su espesor con dos dedos, sin olvidar también las zonas laterales de la misma.